El comunismo que planteó Colombia con Gustavo Petro no fue aceptado. Desde no solo mi oficina, la radio también está comunicándolo bien, es una persona que no quiere reconocer mis logros y tampoco lo que le ha aportado a su propia campaña, que es un fracaso por ende. Pero por otra parte sí me parece que usted debió haber reconocido a mi persona de otro modo y aparte ubicar unos premios también en mi favor, ya que yo estoy colaborando a que estemos bien de salud mental en el país y usted no. Usted está promoviendo hacer plagios, a desconocer al que hace bien sus logros y está prohibido. El grupo Carlos Vives no puede ser el pensamiento del pueblo colombiano como que ha hecho algo por nosotros de tipo fundamental en la comunidad porque no lo ha hecho. Es un tipo que es multimillonario según entiendo y no creo que es ningún modelo a seguir de parte de alguien. Sus músicos algunos son absolutamente acciones que no competen con música sino con delincuencia y usted tampoco ha hecho nada al respecto por eso, es cómplice con ellos. Se decían parte de guerrilla colombiana, guerrilla colombiana no estamos usando más ese lenguaje porque usted está en otra cosa. Ya, guerrilla, ex guerrilla colombiana cuánto gusto. Desde el fuero militar mío los saludo y también aplico para decirles que hemos tenido conversaciones en este tipo de circunstancias surreales que es como aplica en derecho y en ciencia para poder comunicarnos y el estado mayor de la guerrilla pues aunque no lo tuvieran yo pienso que si vamos a pensar en este tópico en la educación de nuestros jóvenes a futuro no para que generemos un problema de conflicto en armas ni un problema de conflicto en violencia sino para aclarar unos tópicos básicos tendríamos que decir que vale la pena que haya un estado mayor y una organización en una guerrilla por eso nuestra participación hoy día debe ser desde mi canal Andrés Castillo Music Edicto School que nuestra guerrilla no tenía un orden en estado mayor que es una milicia para poder hacerse reconocer en frente de los otros para hacerse reconocer en el conflicto entonces aplica que a mí me parece como lo están comunicando en este momento constitucionalmente que es lo que yo aporte para todo el gobierno nacional no el suyo todo el gobierno desde mi general Simón Bolívar hasta hoy la constitución es un evento obligatorio y usted no lo cumple es inconstitucional que usted sea presidente entonces tenemos otras alternativas hoy para cuidar nuestra estabilidad en el país a propósito tenemos una cantante importante en el país y no queremos tener inconvenientes Petro y es una orden desde mi oficina estado mayor que nos dé seguridad que no molesten a la cantante pero tuvimos otra vez la anomalía de alias la mica molestando en el concierto y también alias picorio y otros y no está permitido la interacción de Alicia Keys como la mía también tiene una sensibilidad social importante hablamos de tópicos como la constitución en el mío y la maestra habla de tópicos como en la afroamericana de los proyectos que es también un tópico muy controversial no estamos de acuerdo Petro en que nos molestes a nosotros los intelectuales de la música no nos reconozcas mi perfil que es americano también no me gusta usted queriendo tener problemas conmigo para figurar de algo cuando no vale la pena tener más un presidente que quiera hacerse notar ilegalmente como lo hemos tenido en el país varias veces yo al servicio de todos ustedes ya sabes la escuela militar de cadetes mi teléfono lo tienes tú lo tienen varias dependencias estoy listo para ir a colaborarte solo tienes que llamarme yo soy reserva activa y podamos ir y contrarrestar la anomalía contra Petro o contra el que sea del ejecutivo o del anterior administración porque no fue aprobado que Petro ni ninguno de ellos reconociera mi perfil artístico de una manera coherente y me tocara hacerlo a mí privadamente gracias a la intervención de la embajada rusa en realidad yo fui quien fue a hablar con ellos y me dejaron hacer mi concierto continuar mi vida artística y mi carrera musical y por eso tengo también pues otros afiches porque como sabrán esta libertad de expresión también aplica a que yo pueda hacer mis afiches y mis promociones pero el gobierno no me ha estado apoyando no me ha estado apoyando como se debe y no creo que sea pertinente que sigan deambulando al respecto porque no vamos a apoyarlos en las aulas de clase debemos hablar de esto ¿qué pasa si hay una guerrilla? debe estar a la altura del conflicto y tu guerrilla no ha estado a la altura del conflicto Petro entonces dimos una oportunidad a una persona que simplemente dijo no yo no volveré a hacer cosas ilegales pero lo estás haciendo porque además la constitución debe ser nombrada desde el archivo de Andrés Castillo en el país y hago mi fuero penal militar valer en este caso y no nos mandes más a los muchachos o a las prostitutas a molestar ni te metas en infidelidades ni traiciones porque eres modelo del país y para eso te elegimos básicamente no para que hicieras transformaciones que no aplican a tu canal ni a tu acción en música no debiste molestarnos nunca tampoco nos debió molestar el actor colombiano que no estaba preparado y no es solo hoy desde que empezamos a concebir estas ideas aquí en Colombia yo probablemente estaría en otra vida o algo así no lo hicimos bien pero el caos de final del siglo XX al siglo XXI fue de lo peor y si se metieron en contra mío desde el momento en que yo empecé a estudiar en la escuela en el extranjero me nombraste para académico del ministerio de educación en la administración anterior con las intervenciones de Uribe y de Santos y ninguno pagó la norma de la estratificación mía sino que me la deben en indemnización aparte no les voy a aguantar a Petro molestando si ni siquiera da el canon en el conflicto para ser reconocido como un movimiento de guerrilla les pido el favor que continúen no manden más a los muchachos a perder sus vidas y sus ocupaciones en música tampoco en modelaje o en nada no vale la pena continuamos pues no quiero intervenciones en mis canales la señorita por favor te callas no te metas más en esos audios porque siempre hablas y parece que estás ya enferma y no puedes callar con mucho aprecio colombianos asistiendo a la amnistía Jaime Andrés Castillo Bogotá por favor no hablar cuando estoy hablando de tópicos serios le pido el favor a ustedes músicos de la provincia que donde tuvimos el problema en guitarra llamen a preguntar en dónde está y también lo saquen de aquí pues está enfermo y loco no estamos en altura para hacer conflictos son pandillas son personas que se hicieron ilegales son gentuza de la calle y no les vamos a reconocer las personas mucho menos en música le pido el favor que no plagien lo que yo digo ni lo pongan en contra mío porque será peor el resultado en contra de ustedes